Música Los goles de la semana boludo Nos escapamos Llega acá, tira, gol, gol, gol Vaya, hernia, Hage Y Charlie gana, loco ¿Cómo pone la pata así nomás? Segunda oportunidad, epa Tira, fractura en la muñeca Ese portero se está burlando Pero no, va a salvar su nombre, Hage Miren cómo se para Tira, gol, 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 gol Dice, yo me voy Soy una hernia, les he fallado Y me voy a la verga ¿Pero qué creen? El espíritu de Hage Dice, yo regreso a limpiar mi nombre Para que mis ancestros sepan que soy un chingón Llega acá, tira ¡Imbécil! Oigan, de todos los técnicos que hemos tenido ¿Quién ha sido el mejor? Ah, caray ¿A poco hemos tenido varios? Pues sí, mi ave, está Sí, señor, yo soy Ramazú Soy hijo del licenciado De Culiacán y mi gente Siempre he tenido el respaldo No mames, si el Hage ni era DT Lo bueno que con la profa Vamos re bien Vamos a ser campeones Ya nos vi Te lo juro Ese cabrón que dice Malito Chas Le voy a dedicar muchas veces ¡Ese cabrón que dice Malito Chas! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Venga, Juan! ¡Una máxima potencia! ¿Por qué hiciste eso? ¡Eso? ¡Sí, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vorienta ahí! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Bien! Este muchacho me llena de orgullo Angelito jugó 5 minutotes y se aventó su show Y de repente se juntó con un tal Joao y pasó esto ¡Ahí está! ¡Ahí está el gol! ¡Gol! ¡Muy bien, porque tú! ¡Venga, vos! ¡Aquí vamos! ¡No mames! ¡Vengale! 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 Y ahora el tiro de la chica ¡No! Pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Venga Tessy! What? What the fu- ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Qué el mejor! ¡Ven! 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 Analicemos esta jugada El tibio de patito le dio miedo y esperó a que su compañero Kat disputara el balón Kat le dio un pecho palomo y este en modo de venganza le dio un golpe bajo Kat se enojó y no pasó a mayores, bye Escuchen, todos síganme al área A ese que me dice maldito Chávez papi A ese Asistencia papi, asistencia y un desborde que causó el gol Es estable Se ganó sí Santiago, Santiago, quédate donde estés, no haces falta ¡Sale muchachos! Con este triunfo seguro pasamos a la liguilla ¡Sí!